Música Tocando con mi violín, cantando yo se los digo, cantando yo se los digo, tocando con mi violín Tocando con mi violín, tocando con mi violín, cantando yo se los digo, cantando yo se los digo En este alegre festín, con mis versos yo me mido, saludos de Chichicazla, tierra donde yo he nacido Que reque, que reque, que reque, que reque Estaba yo con mi güera, estaba yo con mi güera, cuando nos cayó el patrón, cuando nos cayó el patrón Que subí por la escalera, y brinqué por el balcón, ni chance me dio siquiera, de subirme el pantalón Que reque, que reque, que reque, que reque Música Música El que reque quería ser, presidente de Xmiquilpan, presidente de Xmiquilpan, el que reque quería ser El que reque quería ser, como no pudo aprender, escribir con la plumita, lo pusieron a barrer, a juntar la basurita Que reque, que reque, que reque, que reque Música 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 Música